¿Qué es la necesidad de un inversor que se asocie con ANCAP? ¿Qué es la necesidad de un inversor que se asocie con ANCAP? ¿Qué es la necesidad de un inversor que se asocie con ANCAP? ¿Sí? Está. Y así seguramente se vaya a hacer, pero no tenemos un plazo, ni una fecha, ni estamos cerca de ejecutarlo. ¿Y ese trabajo no va a ser ANCAP, la inversión y buscar mercados en el exterior? Y bueno, lamentablemente no, no tenemos 150 millones de dólares. Yo diría que eso lo tenían que haber pensado cuando gastaron 60 millones de dólares en un horno que dejaron tirado. Y hace 10 años que están 8, 9, 10 años tirado y nadie ha dicho nada. Entonces, bueno, la realidad es que malgastaron los recursos de ANCAP y hoy tiene dificultades. El cemento es una de ellas. Y tenemos un horno de 60, 50, 60 millones de dólares tirado hace 10 años en la puerta de la planta. ¿Por qué no lo contaron? Yo digo, bueno, habría que preguntarle a Sendik y llamarla a responsabilidad. A Sendik el directorio de ese momento, ¿no?